Buenas tardes a todos en GES, en hermoso lugar. En segundo lugar, gracias por la invitación porque queremos difundir esta jornada que vamos a hacer en todo el país. Es la segunda jornada que hacemos en época de pandemia en las calles de carácter nacional porque la situación jubilatoria es de extrema gravedad. El gobierno de Fernández ha presentado una nueva fórmula de movilidad jubilatoria después de haberla suspendido durante un año, desde diciembre del año pasado. La va a mantener suspendida hasta diciembre de este año. Y los aumentos que le dieron a los jubilados fueron por decreto. Producto de esto, los jubilados de ANSES perdieron alrededor del 20% de lo que les hubiera correspondido de aumento si se hubiera aplicado la fórmula anterior, que tampoco era buena. Pero como estaba uno de los ítems, el aumento acorde a la inflación, en un momento profundamente inflacionario, obviamente hubiera tenido más aumento, ¿no es cierto? Entonces, la movilización que nosotros estamos preparando para mañana tiene que ver con el rechazo a la nueva fórmula que presentó el gobierno porque plantea no tener en cuenta la inflación y plantea que el aumento jubilatorio se haría, no dice claramente si cada tres o seis meses, pero con unos ítems surgidos de, por un lado, el 70% del promedio del aumento de sueldos, seis meses para atrás, y el 30% sobre la recaudación. Son dos puntos que están completamente en retroceso, porque en este momento y hace rato, las paritarias que se han hecho son a la baja, o sea que los aumentos salariales son por detrás del costo de vida, de la inflación, allí donde se han hecho las paritarias, ¿no? Y en otros gremios directamente no hay paritarias, por lo tanto el promedio del RIPTE, o sea el promedio del aumento de los sueldos, en blanco, seis meses para atrás, casi es inexistente. Y el punto de la recaudación es muy grave, porque por ahí no todos saben que el ANSES se nutre de los aportes de los trabajadores, de los aportes de los empresarios, de los patrones y de impuestos, del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado, del IVA, que es el impuesto que nos cobran en todos los productos, y de otros impuestos. Ahora, lo que está pasando en este momento, en este momento de crisis económica, es que los empresarios no pagan los impuestos, no cotizan lo que cobran de IVA o lo que cobran de impuesto a las ganancias, y incluso en el medio de la pandemia el gobierno resolvió una moratoria de las deudas impositivas de los impuestos, es un perdón. Por lo tanto, se dan cuenta que lo que va a pasar con los jubilados, que estamos mal, va a ser peor. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los jubilados, el 80%, cobra 18.120 pesos de haber jubilatorio. Y el que máximo cobra, que digamos sería fuera de ese 80% que estoy diciendo, puede llevar a cobrar hasta 130.000. Si cobra más, no lo dejan. Por lo tanto, en esta fórmula que está expotando el gobierno, el retroceso del poder adquisitivo de los jubilados va a ser gigantesco. El otro punto... Nora, esto es histórico. Lamentablemente estamos hablando de un sector que siempre termina por debajo de la línea de pobreza o sufriendo o padeciendo y en el marco de esta pandemia lo han pasado muy mal. Sí, es muy importante lo que vos decís, porque que uno diga siempre estuvimos mal, mal de muchos con suelo de tontos, obviamente, no corresponde, porque acá estamos hablando de 7, 8 millones de personas, no es que está hablando de un restito, está hablando de muchas personas que somos los que hemos construido este país. Somos los que hemos laburado, los que hemos producido la ganancia y los beneficios. ¿No es cierto? Y nunca recibimos lo que corresponde, a pesar de haber aportado, tanto por los aportes jubilatorios como por los impuestos. Acá es mentira que un trabajador se jubila sin haber aportado, por ejemplo. No, todos aportamos porque a todos nos quitan impuestos y a los que más nos quitan impuestos es a los trabajadores y a los sectores más empobrecidos porque no tenemos maniobras para que nos hagan moratorias o blanqueos o condonaciones. Si vos, Irina o tu otro compañero deben algo, se lo van a cobrar, no sé si me entiendes. Ahora, en el momento de la pandemia, y por eso está bien lo que vos planteás, el eslogan de que quédate en casa o cuidemos a los mayores se transforma en una falsedad de toda falsedad. Porque si vos durante la pandemia te diste un aumento por decreto a los jubilados, ¿no es cierto?, en junio y después en septiembre, por detrás del costo de vida y teniendo estos saberes que comenté, no está garantizando que la gente se quede en la casa. Porque el jubilado lo que hace es o ir a changuear o va a los comedores populares. Gran Buenos Aires está plagado de comedores populares que han ido desarrollándose incluso muchísimo más en este periodo hastiago de la pandemia, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y, bueno, y la gente tuvo que salir de la casa a hacer las colas para comer y también para cobrar en el banco porque la quita no les alcanza, lógicamente. Nadie tiene capacidad de ahorro como para tener un colchón en la casa, me refiero a los jubilados. Entonces, se ha agravado la situación de los adultos mayores en el periodo de la pandemia y contradictoriamente el gobierno también por decreto resolvió varias medidas favorables a los sectores empresarios o al fondo monetario usando la plata de los jubilados. Por ejemplo, resolvió pagar la mitad de los sueldos a las empresas que presentaran crisis. 300.000 empresas presentaron crisis. Entonces, se les paga los ATP, que es la mitad de los sueldos. Es un subsidio a los empresarios porque sin haber visto sus libros, sin haber estudiado a dónde miércoles se llevaron sus ganancias y su plata, las fortunas que tienen acá o que tienen en el exterior, en vez de resolver un impuesto a las grandes fortunas y a las rentas y a los capitales que tienen los empresarios y los banqueros en la Argentina y fuera de la Argentina, como es el proyecto que presentó el Frente de Izquierda, ni siquiera tomaron el proyecto que presentó el propio gobierno para resolverlo. Entonces, los empresarios llorando miseria han hecho negocios como nunca. Se les paga la mitad de los sueldos de sus trabajadores con la plata de los jubilados. Entonces, la ANSES está en crisis. ¿Por qué? Está en rojo porque se ha usado la plata para otra cosa. Después, en el medio también de la pandemia, el gobierno resolvió exenciones, eximir a los empresarios de pagar los aportes jubilatorios en nombre de la crisis. Entonces, la parte de los patrones no entra. Y también hizo esta moratoria, este perdón de las deudas que tenían antes. Entonces, la cuenta que el cuadro es absolutamente negro para los jubilados e incluso para los trabajadores que tampoco en el momento de jubilarse van a encontrar un ANSES con dinero como para darle la jubilación. El problema es el presente de los jubilados y el futuro de los trabajadores en el terreno jubilatorio. Entonces, nosotros estamos planteando que queremos una fórmula jubilatoria que tenga en cuenta la inflación y que sea de carácter automático, no que deje pasar tres o seis meses, aumentan los precios, aumenta la jubilación, y que en realidad la jubilación se tiene que calcular y se tiene que mantener el 82% móvil de lo que gana un trabajador en actividad. Esto también estamos planteando junto con una jubilación de emergencia en el medio del coronavirus de 30.000 pesos como mínimo hasta llegar a lo que queremos llegar que es 49.614 pesos que es lo que sale la canasta jubilatoria de una persona que está jubilada. Nora, y acá también entra otra cuestión que tiene que ver con esas cifras en negro o no remunerativas que reciben los trabajadores y que no les llegan a los jubilados. Eso que estás diciendo también es clave en el terreno del vaciamiento del ANSES y de los permisos gigantescos y beneficios gigantescos que tienen los empresarios. Al tema de que se les paga la mitad de los sueldos con los ATP, se suma esto que vos decís. Las suspensiones estaban prohibidas, como estaban prohibidos los despidos. Bueno, vos viste que efectivamente se haya impedido que alguien lo echen o lo suspenda. No. ¿Por qué? Porque hicieron una ley que decía que si había un acuerdo del sindicato se podía llevar adelante. Entonces, un montón de trabajadores, en primer lugar, tienen sus sueldos rebajados en acuerdo con los sindicatos. Por lo tanto, como vos decís, aportan menos. Está muy bien lo que estás diciendo. Y luego, estamos entre el 45 y el 50% de los trabajadores en Argentina en negro. O sea, que son contratados o como monotributistas o directamente en negro, como es toda la gente que trabaja, por ejemplo, en la SAP y en los repartos y en infinidad de lugares. Nosotros, yo soy docente jubilada, pero los docentes tenemos la mitad del sueldo en negro. Yo no sé si la gente lo sabe. Los municipales también tienen la mitad del sueldo en negro, porque tienen una parte básica y luego lo otro que viene a través de ítems que no va para la jubilación. Entonces, lo que vos señalás es muy importante también denunciarlo y por eso nosotros, cuando vamos a marchar mañana, planteamos que también intervengan los trabajadores activos, porque hay que terminar con el trabajo en negro, hay que luchar para que todos los trabajadores pasen al blanco y al mejor convenio. Y eso, y restituir los aportes patronales que desde la época de la dictadura a la fecha han sido sistemáticamente abolidos, digamos. Eso permitiría un superávit y un aumento de las jubilaciones y llegar al 82% móvil. Ahora, esto que se está discutiendo en la Cámara es vergonzoso, porque no es solo la movilidad. Hay una bicameral previsional, a la que a los jubilados no nos han invitado, que está discutiendo que acá el ANSES está en crisis, que el problema es que hay nuevas formas de trabajo y que hay que adaptarse y que el 82% no se puede conseguir. Bueno, pero busquemos la guita que se llevaron para otro lado. Ahora, estos días, el gobierno, para mantener la corrida cambiaria, vendió, colocó en el mercado bonos de ANSES con sostenimiento de dólar. O sea, que sigue vaciando el ANSES. O sea, que la consigna nuestra de la movilización de mañana, que es los jubilados financian al Estado y no al revés, es algo que toda la población tiene que ser consciente y apoyarnos e ir organizándose en cada distrito, porque mañana los compañeros se juntarán, algunos, para repartir unos volantes, pero hay que organizar comités de jubilados en todo el país para salir a luchar, porque también está en juicio o en cuestionamiento las cajas provinciales, como está pasando en Córdoba, en Entre Ríos, que en la pandemia les modificaron la ley, o quieren nacer en la provincia de Buenos Aires. Eso se refiere al IPS y a trasladar parte de los beneficiarios de IPS a ANSES. Exacto. Es un viejo proyecto, ¿no es cierto?, que está presente ya desde la época del kirchnerismo, ya en época del gobierno de Fioli, ¿no es cierto?, y del gobierno kirchnerista, que se planteó la necesidad de armonizar las cajas provinciales, que son 13 con ANSES. Se lo acaban de hacer a Córdoba y a Entre Ríos de un plumazo en el medio de la pandemia, en una sesión prácticamente secreta. Tenés a la gente de Chubut, que está cobrando con tres meses de atraso y todavía no cobró el aguinaldo, tenés que hay provincias que tienen caja propia, pero no pagan el 82% móvil, como Misiones, Santa Fe y Chaco. Y nosotros en provincia tenemos un problema muy serio, porque el gobierno de Kicillof ha planteado que hay un déficit, pero lo que no ha hecho es promover un juicio contra los que se afanaron la plata, que es concretamente Vidal y Fioli, se utilizaron los fondos de IPS, los mandaron directamente al presupuesto provincial, o sea que cada uno de los gobiernos usó la plata de los jubilados de la provincia para sus propios negociados, y así fueron vaciando la caja. Y bueno, ¿y quién se hace cargo? Viste que ahora armaron toda esta represión feroz en Garnica, defendiendo la sacrosanta propiedad privada. Ahora, la propiedad de los fondos jubilatorios, que es de los trabajadores, no la defiende ni el gobierno que la usa, ni los sindicatos que avalan esta cuestión. Entonces la vamos a tener que defender nosotros. O sea, en Garnica fueron a reprimir de la mano de Milico Berni a familias enteras y a mujeres y detuvieron gente torturando para defender la propiedad privada. En eso no hay grietas. Tienen un solo corazón con cambiemos. Ahora, en lo que hace a la situación de los trabajadores, roban a mano llena y acá siguen para adelante. Por eso quieren también tener una corte suprema afín. Macri quiso tener una corte suprema afín para todos los robos que llevó adelante Macri. Entre otras cosas, el endeudamiento con el FMI. Ahora este gobierno está reconociendo y organizando el pago. Ya pagó un montón de partes del FMI. Y esto también nos joroba a los jubiladores y a los trabajadores. Y ni hay que hablar con la pandemia, porque toda la plata que se está llevando a los acreedores internacionales debería invertirse en un sistema único de salud, unificando a la salud privada y estatal bajo control de los trabajadores para atender toda la situación de caos que estamos viviendo con la pandemia y poner medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Porque en este... Yo les digo una cosa. Yo soy del Gran Buenos Aires, pero les aclaro, por si no lo saben. Desde el momento cero de la cuarentena, las fábricas se bajan en este país. La inmensa mayoría de la industria, primero nombrada esencial, comenzó a trabajar desde el principio y luego fueron agregando nuevos sectores. O sea que la circulación social de las personas y del virus ha sido total, porque en las fábricas y en los lugares de trabajo no se han tomado medidas de seguridad e higiene de acuerdo al virus que estamos teniendo. Tampoco ha habido en los hospitales ni en los lugares de salud. Así que bueno, la lucha de los jubilados es una de las luchas que va de la mano de la lucha de los de salud, de la lucha de los docentes, de la lucha de los trabajadores, que hoy, por ejemplo, están ocupando una fábrica gris calviño que es metalúrgica de 200 trabajadores porque les tienen que ir a un convenio. Bien. Nora, muchísimas gracias por el panorama que nos das y por la lucha que vas a realizar mañana y la convocatoria a los trabajadores y a los jubilados mañana. Sí, lógicamente hacemos la invitación a poder organizar equipos o grupos de jubilados en GESEL también porque, viste, en los pueblos costeros vive mucha gente jubilada que eligió ese lugar para vivir y bueno, hay que organizarse para luchar. Téngannos en cuenta, los compañeros van publicando nuestras cosas y les agradezco enormemente el reportaje y también las preguntas tan atinadas. Gracias. Gracias.